Hola amigos, sabemos que ya viene Navidad, como también sabemos que esta Navidad va a ser diferente por la cuestión del coronavirus y que esta pandemia nos ha afectado a muchísima gente. Sin embargo, no queremos dejar de invitar a todos aquellos niños que quieran participar en un concurso que llevaremos a cabo este mes hasta el día 20 de diciembre. ¿De qué se trata este concurso? De que los niños escriban una carta Santo Claus. Las mejores cartas se premiarán. Espero que nos estén escuchando y que todos aquellos niños que quieran participar, lo hagan. Ustedes tienen mis redes sociales para que las suban y la gente elegir las mejores cartas. Y por supuesto, que el lunes 21 de diciembre estaremos anunciando quiénes fueron los ganadores. Porque no va a ser solo uno ni dos. Van a ser varios niños que van a ganar este concurso. Los espero y nos vemos pronto.